En sesión extraordinaria, la Junta de Gobierno de la Diputación ha resuelto la concesión de subvenciones por importe de más de 324.000 euros a 228 pequeños negocios rurales de la provincia para la adquisición y renovación de maquinaria y equipamientos. Era una convocatoria nueva para municipios de menos de 5.000 habitantes en las que se trataba de ayudar a esos autónomos y a esas empresas a modernizar sus negocios. Han realizado inversiones en el mobiliario, en equipos informáticos, en pequeñas instalaciones y maquinaria que necesitaban y es lo que buscaba la convocatoria. Ha sido un éxito, una convocatoria bien acogida por los empresarios de la provincia de Guadalajara y desde aquí, desde Diputación, quiero decirles que el año que viene va a volver a salir esa convocatoria para que puedan seguir solicitándola y mejorando las infraestructuras de sus pequeños negocios ubicados en la provincia de Guadalajara. En la misma sesión, la Junta de Gobierno también ha resuelto la convocatoria de subvenciones a entidades locales de la provincia para la construcción de infraestructuras agrarias de uso común, más de 187.000 euros a 13 ayuntamientos de la provincia. Nos hemos quedado cortos en la partida presupuestaria, puesto que ha habido muchas solicitudes por parte de los ayuntamientos. El año que viene vamos a seguir sacando esa convocatoria, puesto que el sector económico, es uno de los sectores muy principales, es la ganadería y la agricultura en nuestros municipios y la Diputación Provincial tiene que apostar por el desarrollo de ese sector, en este caso en los municipios de la provincia de Guadalajara. Ambas convocatorias de subvenciones han sido gestionadas por los cinco grupos de acción local de la provincia como entidades colaboradoras de la Diputación de Guadalajara.